Hola muchachito, ¿cuándo nos queda aquí a Comaracoa? Como 20 minutos. Quiero llegar antes que oscurezca. Estamos trayendo helicópteros con agua, tanques de agua, comida. ¿Dónde vives tú? Hay terreno. No, pero es que para este lado no se debe construir más, creo yo. Pero tú no ves cómo crece el río de repente. Que hay que sacar muchas casas que están de este lado y pasarlas para el frente. Bueno, voy para allá para aquí. Ok, cuídese. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Seis años. Sí, hay que cuidar el peso, que no siga, que no siga, que no siga, que no siga saludable. ¿Me oyen allá, compañeros de los cedros? ¿Me oyen? Bueno, mis saludos. Tengan mucho cuidado, los niños sobre todo. No se acerquen mucho a la orilla, a la barranca. Bueno, nos vamos a encargar que les llegue toda la comida que les haga falta. El agua potable. Y si hiciera falta evacuarlos, estamos preparados para hacerlo. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Saludos. Me falló, pues. Algo falló, algo pasó extraordinario. No es que se rompió algún dique. No, 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 ya se pasó. La cantidad de agua que cayó era demasiada. No se da falta de. Falta de. No, 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 no. Escúchate el psiqui que se apoya. Sí, si se quiere. Dame la mano, mi comandante. ¿Qué tipo lo huye, mi hermano? ¿Yo? Pero me odia. ¿De acuerdo? Sí, me odia. Claro, me odia. Organiza bien la juventud. Váyan, muy. Yo vine con el Comandante Estratégico Operacional a fortalecer todo para que no le falte nada al pueblo de Cumanacoa en las próximas horas agua potable ahora si yo seguir patrullando y que siga funcionando porque mientras yo estoy parado aquí ¿qué pasa? está paralizado afuera el flujo porque la gente está afuera esperando por el agua y aquí estamos ahora me quiero llevar con un rostro grabado yo quiero que usted se acuerde escúcheme es de alegría porque a pesar de tantas cosas es de alegría yo te conozco yo te saludo a la televisión si tú eres recreadora magia es la magia ustedes no hacen magia yo sí hago magia mira me voy a comentar lo siguiente aquí no hay agua en el río se llevó el agua las tuberías no hay luz lo más urgente es agua potable la luz y no y la comida comida y agua potable bueno andamos haciendo diagnóstico a lo largo de la ruta de Cumaná Cumanacoa Cocoyar Río Cocoyar ahora vamos hacia Maturí por ahí vienen los equipos de apoyo por ahí vienen los equipos con el agua la comida para restablecer la energía eléctrica yo voy a seguir pero cuenten conmigo cuenten con nosotros ok gracias 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 gracias